Ayer martes 27 de febrero en una locución de dos horas y media el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, realizó rendición de cuentas a la ciudadanía. Discurso que ha sido cuestionado. Hoy Franco Macorizano se entorna a los aspectos que debieron ser abordados y las expectativas generales luego de la intervención del mandatario expresaron su posición. El pueblo dominicano ha logrado, a pesar de la indiferencia y posiciones muy distantes de la solución del tema haitiano, el presidente se vio obligado a incluirlo como tema y a ofrecer a futuro su inversión y atención, mandando drones, mandando equipos de movilización y mandando hombres a la frontera. Yo digo que eso fue un logro del pueblo dominicano porque ellos no tenían interés y nunca lo han tenido. Ahora lo que queremos es que haga praxis. Todos los años viene con el mismo discurso. Y nosotros creemos que el problema neodárico de la República Dominicana es el problema de la corrupción. Sin embargo, Danilo Medina, que está rodeado de todo eso corrupto, no fue ni siquiera capaz de mencionar de que va a tomar medidas para evitar ese tipo de cosas. Nosotros como ciudadanos entendemos que el pueblo dominicano tiene que empeñarse en enfrentar de manera decidida en la calle el asunto de la corrupción. Es que al parecer el sentir de la población aboga por una salida urgente al tema de la corrupción. Es un discurso muy demagogo porque precisamente no tocó el problema de la corrupción en la República Dominicana, que es lo que está atando a los dominicanos. Un país precisamente que los recursos se vayan en función del presupuesto nacional y la corrupción no puede avanzar. Un país tiene que tener transparencia, equidad para los dominicanos. Por lo tanto, todo ha sido demagogia. Medina habló de la Odebrecht, habló del problema de los haitianos, habló del costo de la vida, habló de todos esos corruptos que tiene ahí al lado, los metió presos. Pues entonces no habló nada. Ese es el sentir de la población en sentido general, donde manifiesta que aspectos fundamentales para la población dominicana no fueron tocadas por el presidente Danilo Medina en el marco de su discurso, dado el aniversario de la independencia de la República Dominicana. Para NTN reportó Giovanni Paulino.